Eva Soriano se queda sin habla por el escatológico comentario de Paulina Rubio. Os juro que no tenía ni idea de lo de la piedra, ha dicho Eva Soriano en redes sociales ante la inesperada reacción de Paulina Rubio en la entrevista. Paulina Rubio no deja indiferente a nadie allá donde pasa. En plena gira de la reaparición mediática en España, la cantante compareció en el programa showbriano para presentar su próxima canción, No es mi culpa, después de su polémica entrevista en y ahora son soles. Todo iba bien hasta que de repente un comentario inocente de la presentadora fue tomado como un recuerdo de Paulina Rubio haciendo sus necesidades en plena playa y limpiándose con piedras.